Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Llegará tristeza larga De tanto venir andando Yo lo diré desde lejos Pero somos tan distintos Desde que creció con el siglo Otra vida en mi noticia Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Andonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos puros Pero una figura pesada La ciudad se financita Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El amor, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Y tu sangre, mi viejo Y tu sangre, mi viejo